¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si por el otro lado. Vamos a ver si por aquí. Hostia, tú que negro, por Dios. Por aquí se puede ver algo. ¿Qué va, tío? Voy a tener que coger... Voy a tener que coger... Y de verdad ahora en la calle, ¿eh? Es que no hay cojones. O sea, os muestro así pieza a pieza todo lo que tiene, la tobera, los asientos. ¿Se ve algo por ahí? Sí, sí, ¿no? Hostia, se ve hasta el polvo del cristal, tío, de estar en el garaje, tío. Se ve algo ahí, a ver. Se ve algo, ¿no? Los buckets por ahí. Espera, esperar. Espera un momentito. Espera un momentito. ¡Qué terrible! Siguiente vídeo. Vamos a ver si esto es capaz de por lo menos verse algo, ¿no? De la última vez que estuve participando con la asociación, ¿vale? En un mundial de rallies fue hace 10 años, pero es que el coche lo tengo, como veréis, bastante impecable, tiene alguna tontería, pero lo mínimo posible, ¿vale? Lo que vais a ver es bastante polvo porque lo arranco muy poquitas veces. Y sí que tengo algún vídeo más en el canal que podréis ver que ahí hay más cosas, ¿no? Pero bueno. Sí que me gustaría mostraros. A ver si lo podéis ver aquí, la rotulación un poquito. Hostia, es que no se va a ver, tío. Es que no se va a ver, tío. No se va a ver, no se va a ver, no se va a ver. Las estrellitas, las estrellitas. Aquí está la funda. Es que no puede ser. Es que no puede ser, chicos. No puede ser esto así. ¿Sabéis lo que pasa? Que el día que lo saca a la calle haré un añadido de este... Esto es un retrovisor, ¿eh? Esto es como lo llevaba Peter Solberg en aquella época, llevaba el cerdito este aquí, el retrovisor. Y, bueno, es que está lleno de polvo. Aunque tenía la funda, a ver... Bueno, es un Midnight Blue, un perlado muy bonito, que ahora mismo, pues como que es una pena que lo veáis así, sinceramente. La verdad que sí. La verdad que sí. Y este lo mismo pasa. Aquí en el garaje no tengo más luz. Ya me han dicho que no. No dispongo de una linterna de la leche, ¿vale? No la dispongo. Vamos a ver si puedo entrar por aquí. Por la puerta de atrás. Y ahora daros luz aquí. Un poquito de luz. Pero bueno, esto del interior y tal lo voy a mostrar estando en la calle, ¿vale? Todo esto lo voy a mostrar estando en la calle, tal como está. O sea, no está ni más cuidado ni menos. Esto es un 220 voltios para llevar el portátil, sus cinturones, que no sé por qué están así, por cierto. ¿Quién los ha pillado aquí? ¿Qué? Esto es en la ITV, ¿eh? Fijaros la que me han liado. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, mira! Mirad la que han liado aquí con el cinturón, tío. Esto en la ITV pega en el tirón y te lo dejan así y se quedan tan anchos, ¿sabes? Esperad un momento, ¿eh? A ver si lo soluciona. ¡Hostia! Pues no, ¿eh? Bueno, hasta aquí esta parte. Hasta aquí esta parte porque si no, chicos, vamos mal. Ahora arreglo el cinturón y continuamos. Sí, están puestas las llaves del coche, chicos. Aquí metiéndome como puedo. Me encajo. Vamos cerrando. Espero que también la cámara interior me esté grabando bien porque, vamos, ya... Unos feo, pero es que las gran angulares estas son terribles, ¿eh? En fin, la cámara enseguida en la calle. Vamos a arrancar primero el coche. Quiero que escuchéis. Vamos allá. Atentos que vamos. Vale, estos son los 300 burritos. O lo que tenga ya. Vamos a quitar luces del interior un momento. Bueno, voy a dejar una. Voy a dejar una solo. Porque vamos a salir del garaje y quiero ver que no me deslumbre. Quiero la alfombrilla. Y ahora os iré contando cositas del coche, ¿vale? Esto lo vamos a guardar, que no se me pierdan piezas. Aquí la que tengo que liar con la cámara ha sido terrible. Terrible. No os podéis imaginar la cámara y la otra que está grabando, que espero que lo esté haciendo bien. Porque si no, de verdad que me la como, ¿eh? De hecho... Es que, vamos, que me la como. Vamos para allá, chicos, vamos. Vamos a salir, porque vamos a ir para arriba, sí. Venga, vamos a ir por la otra puerta del garaje. Mi garaje tiene dos. Venga, vámonos. Aquí con mi super bucket, supongo que se ve bien. No, hostia, qué cerca me voy a quedar, tío. ¿En serio, tío? Esto va a ser terrible, tío. Yo no sé cómo va a grabar así. Es que el único lugar que he encontrado para poderlo sujetar es el retrovisor, tío. Claro, yo soy pobre. No tengo sistemas de trípodes y de anclajes y tal, ¿no? Me hago el invento como puedo. Se entiende, ¿no? Ahora sí quitamos la luz del interior, la que llegaba. Ponemos las gafitas. Aunque está un poco enulado, pero es que no puedo, ¿eh? No puedo, sinceramente. O me las quito, va. De momento me las quito, va. De momento me las quito, va. Seguro que más guapo que con estas gafas de caiga que encaiga estoy. Y no sé quién va a grabar mejor la voz. Si esta cámara o la que tengo grabando por aquí. Algo grabará, ¿no? Es que si no la mato, ¿eh? Sí, porque si no tengo que volver otro día a repetir lo mismo. Imaginad esto. Bueno, vamos a irnos a un lugar que no sea en pleno medio de la ciudad para que os lo pueda mostrar un poquito, por lo menos este coche bien. Ya que en el otro, supongo que habéis visto en las primeras tomas porque ya me imagino lo que voy a grabar y lo que he tomado ya veo yo lo que hay. Pues no hay luz en el parking. No hay luz. He preguntado si me pueden dar más luz. No hay más luz en el parking. Lo que hay. Y no sé si voy a aguantar yo mucho con la luz, ¿eh? Me molesta mucho la luz a mí. Como mal informático. Ya voy a ir con las gafas que me las quito y me las pongo, ¿eh? Lo que se voy a poner es aire normal. Creo que circula el aire. Y vamos a empezar con el rollo. Venga, va. El rollo de los subares. Aquí tengo de recuerdo los Vips del Mundial. Sí, se verá. Aquí se verá mejor. Aquí tenemos los Vips del Mundial. Y bueno, lo que es este coche, pues es un coche de colección absolutamente, ¿vale? Es un coche que lleva 20 años la aceleración es que viene. Bueno, se me ha ido un poco al pie. Es que está frío y también el coche me responde enseguida. Si veis que me voy para atrás o se acelera mucho, pues es que, hombre, controlable es. Pero sucede, ¿eh? Y no es broma. El turbo al igual que yo también es que no lo sé. No lo sé. De momento vamos aquí circulando. Este coche es el coche que tengo de colección. Lo quiero tener de colección. Tiene sus totalmente de serie. Supongo que con esta otra cámara estaréis viendo... Tengo dos cámaras, ¿vale? Entonces, con una cámara estaréis viendo un par del salpicadero. Lo limpié hace unos 10 días. Pero, vamos, que tampoco es que le ponga nada. Está como está de serie. Aquí es donde sujetaría el teléfono, si tuviera que ir con el teléfono. Y, bueno, este coche lo compré de segunda mano. El que compré nuevo es el otro. El de correr en el 2002. O sea, imaginaos los años que tienen y están impolutos, ¿no? Y este lo compré de segunda mano. Vamos a decir la verdad. Lo compré de edad. Un señor que lo compró en el año 97, en junio. Yo lo compré en el 2007, en junio. No, ¿vale? Con 10 años y un mes. Y este señor, pues, al cabo, lo compró con la edad que voy a hacer ahora. Yo voy a hacer 50 este año. Pues él lo compró nuevo cuando él tenía 50 años. Y con 60, pues la mujer, que había nietos y cosas así, pues le dijo que lo mandase al concesionario y que... Enredo, aguante. A ser, un momentito. Lo mandase al concesionario y se comprase un Subaru Tribeca, que es un todoterreno monstruoso y tal. Acorde a su edad, o sea, pues supongo que la mujer ya estaba un poco como que... Esto es lo que me contó el ingeniero, ¿no? Y que el hombre no lo quería vender. Y que no lo quería vender. Y con razón que no lo quiera vender. Porque es que este coche se vendieron 12 unidades. De todos los suarios impresa que se han vendido en España, pues de este modelo se vendieron solo 12. Y os puedo asegurar que 20 años después, intacto de serie, que no se le haya cambiado el motor, que no se le haya cambiado nada de estructural importante, porque yo lo único que llevo aquí es los discos que son OMP, porque se gastaron los discos de freno y puse otros sustitutivos. O sea, no amplié pinzas ni nada. Y las pastillas que se han ido gastando y el aceite, o sea, eso es mantenimiento, ¿me entiendes? O sea, no hay modificación, ninguna. Ni siquiera las llantas las he cambiado. Y tengo más bonitas. Pero es que estas son las suyas. La cuestión... No sé si estoy gritando mucho porque me estoy circulando. La cuestión es que... Claro... Tengo que ir por aquí. La cuestión es que, claro, el coche está absolutamente de serie. No le falta una pieza. No tiene nada extravagante. Y ahora mismo, pues, hombre, cotizándose cada día al alza. Está claro que sí. Ese tipo de coche está al alza. Es el full equipo. El que llamaron 555, o sea, edición 555, en España. Que de hecho, y esto lo puedo verificar por ser que me diga... No, porque esto... No. El que lleva los baques rojos, el cuadro de fibra de carbono, la centralita 9S. Con el tema de la alarma, los retrovisores eléctricos y térmicos, el techo eléctrico, etcétera, que lleva también... Me está empezando a llover. No, me lo puedo creer. Me está empezando a llover el día que estoy grabando. Esta es la leche. Pues, este coche se vendió en muy pocas unidades, como estábamos comentando. Y, obviamente, pues, tiene... Tenía más reprise, más fuerza, más de todo, de lo que en realidad pone en la ficha técnica. Nada que ver. De verdad, nada que ver. De hecho, en la revista Autopista, por lo tanto, esto es certero, ¿vale? Hicieron un artículo, ¿vale? Referente a este coche, a este modelo de impresa. Y decían de que así, lo que se habían podido encontrar en las primeras pruebas, eran que el coche daba fácilmente los 5,5 de 0 a 100. Eso en un asfalto normal, patinoso, como tú lo querías ver. O sea, no se fueron a un supercircuito Montmeló, me imagino yo, a hacer la prueba, sino que hicieron unas pruebas. Y así lo que le salía en el cálculo era, simplemente por baliza, ¿vale? 0 a 100, 5,5 segundos. Hace menos, ¿eh? Hace menos. Sí puedo decir que cuando lo compré de segunda mano, ya con 10 años, tenía el coche 165.000. Ahora tiene 210.000. O sea, le he hecho muy poquitos, ¿eh? Le he hecho, pues, 50.000 a 45.000, ¿no? 45.000 en 10 años. O sea, muy poquito para... Vamos, es poquísimo, eso, ¿vale? Por lo tanto, el motor está estrictamente de serie, está bien, con 210.000, no me consume aceite, no tiene ningún problema de ningún tipo. ¡Guau, qué rollo! Tengo que pegar esto, esto, iba a tener que pegar cortes aquí, ¿no? A ver, voy a hacer como un pip, por si tengo que hacer un corte por aquí. Y... Es que como que... ¿Qué me da así? Es esto, tengo que mostrarse el coche y... Ahora tengo que pasar un pincelito, he visto por ahí un trocito de... Queda pequeñín, 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 y luego ahí está. No soy tan estricto, ¿eh? Pero sí me gusta tener el coche, pues... Lo mejor posible. Imagino que estarán grabando las dos cámaras, porque si no, de verdad, que me las como, tío, de camino a casa. Y... Es que esto de no poder controlar, no tener aquí un cameraman y estas cosas, ¿vale? Un equipo de producción y organización y... Pues es complicado, esto de youtuber es complicado, la verdad que es... No, no es complicado, simplemente es mentalizarse y ponerse... Pero estamos en Pedralbes ahora mismo, estoy centrado por Pedralbes, pues alguien está viendo el camino. Estoy yendo bastante normalito todo el rato. Velocidades normales, como tiene que ser, ¿vale? No nos vamos a hacer aquí ningún rally. No se debe, ¿vale? Que quede constancia de ello. Tengo todos los puntos del carnet. Estoy... La asociación está... Se me metió polvo del otro coche, la nariz. En la Real Federación Española de Automovilismo, o sea, las cosas con carencia. Ay, Dios, que nada, la estornudera. Del polvillo del otro coche. Y... Espera, voy a guardar los vips. Siempre los llevo porque es un buen recuerdo y... Y bueno, alguna vez me han salvado algún apuro con algún guardia urbana que me ha pillado el vuelo un poquito más rápido. Voy a decir la verdad. Porque es la verdad. Con este coche no te enteras de la velocidad. Se lo dicen y te digo, mire, estoy en Federado, en la asociación, etc. Ya te ven con la cierta edad. Y me he librado de la vuelta. La verdad que sí. Pero además, reconociéndole, sí, sí, es cierto. O sea, posiblemente, podría haber ido, si son 50, vale en ciudad, al igual 60, 62, podría ser. No te enteras. Si ya no te enteras de un coche normal, es que no te enteras. Y también es porque, ciertamente, tampoco iba tan más allá. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. Por mucho que digas, Federación de Automovilismo, tal, no sé qué. Pero, uuuh, y usted iba a decir, ay, que... Entonces, que iba simplemente ese pelín y, claro, se llama la atención y te paran y tal. Pero, bueno, luego te ven así, más pureta y verás lo que tiene, ¿ves? Esto con veintipocos años, para empezar, no hubieras soñado con un coche así. Eso ya lo digo yo. Y luego, pues, no te liberas. Ya te lo digo yo, que no te libras. Si da el paso, lo tienen ellos, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí? ¿Me obligan ahí por aquí? ¿Están asfaltando? Es que tiene cojones esto. ¿Están asfaltando aquí en la calle en Pedralbes, hombre? Voy a ir allá arriba, más que nada, para estar tranquilo en una callecita y haceros ahí, pues, simplemente, sin ruidos, sacar la cámara, mostraroslo todo, ¿vale? Y, bueno, pues esto es el Subaru, esto es mi pasión, diréis. Bueno, Alex Subaru, ¿no? Alex Subaru. Pues sí, Alex Subaru es como se me conoce en muchísimos sitios, ¿vale? Alex Subaru se me conoce a nivel informático. Se me conoce a nivel de amistad. Si me conoce, se me conoce, así de simple. ¿Por qué? Pues porque llevo con los Subaru hace, pues, 10, 15 años, justo, 15 años. El Monte, o sea, fundé, fundé el Subaru Limpieza Club de España, fui recabando socios, hubo otro club en el que estuve antes, el Limpieza Club de España. Hubo muy mala gestión. Yo, me sale muy mal por el fundador de ese club, ¿vale? Yo no tengo ningún inconveniente en nombrarlo. Porque la verdad es que perdí un buen amigo. Y, pero yo lo que no podía, y se lo dije a él, yo no puedo anteponer todo el club y a toda la gente. A Javier, ¿vale? A Javier Peña. La verdad es que, si algún día ve este vídeo, que lo sepa, que yo no puedo anteponer a todo el mundo a una persona, ¿entendéis? O sea, al revés, a una persona contra todo, por mucha amistad que tenga con él. Y hubo esos malentendidos, entonces automáticamente fundé el Subaru Limpieza Club de España. Todos se vinieron conmigo y se hizo así. Esta es la historia. Y, bueno, luego dimití en el 2009, cuando ya estaba formado todo. Espérate que tengo que ir. Hostia, hostia, que me la voy a liar, ¿eh? Tenía que ir por la otra calle. Porque aquí veo que hay demasiados coches. Y, bueno, esta es la historia, ¿no? Y así, mundial de rallies, los vives del mundial, contacto con Subaru, contacto con distribuidores de material. El mundillo este, cómprate el mono para correr alguna vez, vete a un circuito, organiza dentro de un rally, pues, estás dentro de parte de la organización, alguno de nuestros socios. O sea, cosas muy bonitas, ¿no? Incluso algunos que participan, etcétera. Eso es muy bonito. Obviamente, a mí me pillo ya en una edad mucho más avanzada y ya prácticamente me he retirado de todo, ¿no? Aparte de la situación, que es la que hay. Bueno, supongo que escucháis un poquito. Escuchad un poquito. Vamos a ir con la ventana abierta, ¿eh? Para que os escuchéis un poquito más. Aquí, un colegio. En alemán, Willkommen, no sé qué. No sé más. Vamos a pisarlo un poquito aquí. Esta fuera, esta fuera ya del colegio. Simplemente, creo que no habría que haber metido por esa calle. Pero voy a intentar subir a este lito. No subida, muy subida. La parte de arriba de Pedralbes. Y sí, aquí voy a tener que dar la vuelta. Voy a ver si lo puedo aparcar. Hostia, está lleno de coches todo, ¿eh? Todo está lleno de coches. Calle cortada, me pone allí. Una super mansión por aquí. Madre mía. ¿Qué es esto, tío? Bueno, chicos, ya sabéis, ¿eh? Suscribirse. Y yo quiero una mansión de estas, tío. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué casa, tío! Broma. Bueno, broma, ¿no? Que si quieres suscribir a alguien que se suscriba, ¿no? Pero entenderme que... Y aquí es que ya es montaña, tío. Es que ya has tenido el Tibirabo, tío. Es que me he ido hasta el Tibirabo, tío. Qué bonito. A esta María le gustaría. Está todo en privado. A ver, aquí lleno de flores. Lleno de flores. Ahora vendrá la policía diciendo... ¿Qué hace usted por aquí en Pedralbes? No, lo de esta mansión del jeque en Maneque. Oye, pero ¿qué pasada, tío? Aparte de tener la supermansión, por cojones no tiene ningún vecino que le moleste. O sea, eso sí, habrá una buena fibra óptica aquí. ¡Ah, amigo, eh! Mucha casa, pero a mí me quitas la fibra óptica de 300 megas que tengo y me matas, tío. Bueno, en fin, María Rui, me estoy pegando en el especial 100 suscriptores del canal de Alex Subaru, que es mi canal. Muy contento, muy orgulloso. Pero sobre todo es que os cuento. Es que es muy fácil de entender. O sea, yo empecé con 19 suscriptores que eran mis cuatro amigos. Era un canal que creé para otro propósito, que era para mostrar... Hostia, aquí ya me he liado, eh. Perdóname, que me he ido a la mierda, tío. Espera, tío, que se acabó la carretera, no hay más camino a continuar. Y aquí hay unos hoyos que te cagas, tío. A ver cómo de la vuelta de aquí, eh. Hostia, espérate, tío. Espérate que me vea al barranco, eh. Espérate que me vea al barranco, tío. Y entonces, bueno, pues... Soy amigo de Damien, como ya lo sabéis, que siempre lo menciono por todos sitios. Y, hostia, es que estos son 4,40 metros. Aquí yo no giro, eh, tío. ¿Ves? Se va la rueda más atrás. Siempre, conducción, cuando hagáis un giro, por si acaso en un sitio con peñascos o algo, ponéis un freno en mano, mientras hacéis la maniobra, no se os vaya a lembrar que os pegue un susto. Recomendación, ¿vale? De conducción. Y aquí, aún me queda un giro más. Hostia, tú la que he liado, eh. Esta no era la calle, no era la calle, chicos. No era la calle. No era la calle, tío. La que he liado, macho. Voy a cerrar porque no me vais a oír. No me vais a oír. Muy bonito el ruido del coche, ya lo sé, pero no me vais a oír. Entonces, pues, también tenía sus suscriptores, etcétera, poquitos, pero, bueno, sus 119, si no me equivoco. Y le dije, oye, va, te voy a ayudar con esto, me voy a poner, y llevo dos meses, y al día 20 y pico llegamos a los 100. O sea, que hace ya 10 días que tenemos los 100. Lo que pasa es que cuesta, que hoy a día de hoy he visto 109. Ha habido gente que se ha ido, ha habido gente, pero gracias a vosotros, de verdad, los que estáis ahí, porque esos, el grueso de 80 y pico seguros, ¿vale? Sois gente que me ha conocido, sois personas que me ha conocido, pues, viniendo por un enlace, o también al recomendado por alguno de vosotros también, y será por algo, ¿no? Alguna cosita, pues, haré que a esa cantidad de suscriptores que sois vosotros, os gusta lo que hago, ¿no? Con mis medios y con lo que puedo hacer, ¿no? Y sí, mi particularidad más grande, me voy a aparcar ya, ya he visto en la calle, eh, lo digo para no que no me veáis conducido todo el rato. Como administrador de sistemas, que es mi profesión y mis conocimientos, pues, hombre, pues es hacer esos vídeos, videoblogs y tal, explicando, pues, cositas así de Windows para que podáis entender, ¿no? No me voy a poner con cosas exageradas de, de, voy a parar por aquí, ¿no? De otro tipo de cosas, no me voy a poner, ¿vale? Oye, qué guapo aquí, tío, este tío aparcado, te da la gana, no hay zona azul, no hay que pagar nada, tío, esto es la leche, tío, mira qué cosa, madre mía, tío. ¡Por Dios! ¡Pero por Dios! Es que no lo estáis viendo, no sé si lo estáis viendo con la cámara, te lo juro que ya estoy flipando, ¿eh? ¡Madre mía! Pero ¿quién vive aquí, tío? Pero ¿quién vive aquí, tío? Me voy a poner en esta pared, no sé si estará el dueño de este autocar. Lo voy a poner aquí en esta pared para poder hacer la grabación de afuera y que lo veas un poquito. Porque es que, es que, vamos, estoy flipando, estoy flipando con las casas y con lo que hay aquí, es que... Nunca había llegado hasta aquí, ¿eh? De esta parte de Federales, nunca había llegado. Y bueno, y entonces, bueno, pues llevamos dos meses para hacer estos 100 suscriptores. ¡Hola, hola a la otra cámara! Y... y bueno, supongo que es que no me puedo ver, no sé cómo habrá quedado esto, estoy muy cerca, muy pegado. Y... y ha costado lo suyo. Yo reconozco que... que es complicadísimo. Primero porque no hay dinero para comprarse todos los juegos que hay, ¿vale? Permitís. No hay... así con el ronroneo del Subaru, de fondo, que queda muy bien. Bueno, o sea, me gusta. Espero que os guste. No hay dinero para comprarse todos los juegos. Yo compraría... Hombre, un Minecraft no es lo mío, ¿vale? Pero... Y a entenderme, compraría muchísimos, muchísimos juegos, muchísimos. Compraría ese Overwatch. O compraría el Outlast. Y compraría... todos. Todos los comprarían. Aunque luego, pues dijera este, ¿no? Pero lo muestro en el canal, os lo muestro y tal. Pero claro, de todos tampoco. Sino dentro de una índole, ¿no? Dentro de un... De un panorama, ¿no? De juego, ¿no? Que... que me pueda gustar a mí y yo transmitir. Porque tampoco voy a hacer un vídeo de algo, ¿me entendéis? Que... que no me guste a mí, porque no lo voy a hacer bien, ¿no? Es algo que me llame la atención, pero hay muchos, está claro. Entonces, dentro del abanico de juegos que tengo totalmente legales, Como administrador de sistemas, siempre lo digo, tener software legal. El Windows, para empezar, legal. Porque es muy fácil. Es un sistema, además, con el Windows 10, que te lo dan ya de por vida. O sea... por favor. Y... no tendrás problemas, así de simple. No tendrás problemas. Y bueno, eh... A raíz de todo eso, pues con los juegos que se están teniendo, se han conseguido estos 100 suscriptores. Estoy de verdad muy orgulloso, porque yo no esperaba en dos meses conseguir los dos. Eh... sin utilizar ningún tipo de trampas ni nada. Porque hay gente que utiliza trampas. Hay gente que sube suscriptores, hay gente que sube visualizaciones. Vídeos que tienen muy poquitas visualizaciones y de golpe pasa la noche y al día siguiente tienen 1000. Vídeos que tienen 10 likes con 30 visualizaciones y al día siguiente tienen 10 likes y 1200 visualizaciones, dices. ¿Verdad que no cuadra, ¿entendéis? Porque, hombre, alguien de los 1200 le daría un like, ¿no? Alguien. Uno más, ¿no? ¿Vale? Entonces, sin más dilación en esto de lo que es la aspiración. Este es el especial. Así que creo que se va a hacer muy largo esto, ¿no? Voy a tener que recortar mucho. Vamos a hacer un pip, pip. Pero sí que no me gusta recortar, jolines. Entonces, prefiero fundir las dos cámaras, quitar el sonido de una, obviamente, y mostraros todo el video montaje, ¿vale? Con el mínimo posible de cortes, de verdad que sí. Y si hace falta, os pongo las tomas falsas de lo que he cortado, para que lo veáis. No tengo ningún problema. Bueno, puedo hacer otro video de las tomas falsas de lo que se cortó en el video primero, porque enterito, ¿sabéis? Y nada, que muchísimas gracias. Y voy a continuar ahora con la siguiente imagen. Así que no voy a cortar aquí, porque esto sigue grabando. No me fío a cortarlo. Prefiero luego yo ir haciendo los recortes, ¿vale? De la hora que voy a grabar aquí. Prefiero ir haciendo yo los recortes. O sea, que esto va a seguir grabando mientras yo graba allí. O sea, que más tomas falsas por ahí por mi vida. ¡Ay, pum! No sé. Vale, así que ahora me va a tocar desmontar la cámara. Para ese video, eso sí. Desmontar la cámara, hacer otro video. Ese sí. El que tengo que hacer allí, lo tengo que hacer así. Pues bueno, vamos, vamos al lío, ¿no? Vamos al lío. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues aquí estamos. Ahora sí. Hasta que estabilice esto. No sé por qué le cuesta unos segundos empezar a estabilizar la imagen. Vamos a dejarle un poquito. No sé por qué hace esto, ¿eh? La cámara. Pero bueno, ahí quedará la toma falsa, chicos. Pues aquí estáis. Aquí estáis viendo mi 555, la edición especial. Que se vendrán 12 unidades en España, como estaba comentando ahí en el directo. Y quiero que lo veáis intacto. Bueno, entero, perdón. Y lo intacto que está. Porque la verdad es que va a hacer 20 años el mes que viene, ¿vale? El coche. El sonidito que tiene. Y también quiero que veáis algún detallito, ¿no? Por ejemplo, mirad estos. Yo no sé si esto está enfocando bien o no. Porque yo lo veo movido esto, ¿eh? Pero bueno, aquí veréis los buckets rojos, ¿vale? Y el cuadro de fibra de carbono, que espero que se vea. Si no, lo tendré que sacar de otra toma que tengo por allí. Y bueno, veréis que el coche está estrictamente de serie. No le he puesto ningún invento de relojes ni de nada. Más bien, está bien cuidadito, ¿vale? No le falta nada. Tiene, no tiene marcos en las puertas, como podéis ver, ¿vale? Las puertas no tienen marcos, ni las de adelante, ni las de atrás, ¿vale? A ver aquí cómo enfoca esto ahora. No hay marco, o sea, el cristal limpio arriba, ¿vale? Y todo funciona, o sea, esto, ¿vale? No tiene ningún problema. Eso sí, la velocidad es así, ¿eh? No os penséis que va lento porque está mal. El interior, pues bueno, está como estaba. Tiene un poquito suciedad. Veo por aquí que tendría que limpiarlo. No vamos a engañar a nadie. Pero esto ya son detallitos, ¿no? Detallitos que, bueno, pues que hoy, sinceramente, pues no me pongo todos los días, ¿no? Pero como podréis ver aquí, pues bueno, hasta la homologación lo tiene todo, todo, todo. Lleva airbags, lleva aire acondicionado, lleva techo eléctrico, ¿vale? Luego, pues veréis, lleva sus llantas de serie también, como podéis ver por aquí. Lleva su alerón de serie también. El sonidito por aquí atrás, para que lo escuchéis. ¿Ven? Aquí al ralentí. Y, epa, lo he levantado muy rápido el teléfono. Por aquí se me ve, uuuh, pues está limpito. Lo que pasa es que está lloviendo, tiene un poco de polvo, pero es algo inevitable, ¿no? Y luego, pues el otro lateral, ¿no? Y vamos a ir por aquí, vamos a ir por aquí. Tiene este detalle que tengo que reparar. Aquí el retrovisor que me dio un vecino, que conste, que conste, vecino pecador de la pradera, ¿no? Y esto, a ver que no me da hostia, estamos aquí al otro lado. Y, bueno, aquí tenemos un autocar del señor Ángel del Río, que de casualidad está aquí el hombre pasando en la limpieza. Y que, bueno, que le he dicho si podía grabar que iba a salir su autocar y que, bueno, espérate un momentito. Vamos a ver, un momentito. Vamos a hacerle propaganda, hombre. Vamos a hacerle propaganda, que me ha caído muy bien, hombre. Este señor Ángel del Río con su autocar, que aquí como podéis ver. Y que, bueno, tiene aquí su teléfono. Señor, le grabo su teléfono aquí para que, por si alguien quiere pedirle el autocar. Aquí lo tenéis. Ángel del Río, ¿vale? El 659-263853, ¿vale? Y, bueno, por aquí lo tenemos al señor, ¿eh? Que, además, le gusta mucho los Subaru sin presa. Que dice, me ha comentado que cuando venía el coche, dice, es el sonido un Subaru, ¿no? Sin mirarlo. Sin mirarlo, ¿no? Bueno, pues aquí lo tenéis. Aquí está, bueno, haciendo una limpieza, aunque está lloviendo, ¿eh? Un poco... Pero... Lo que pasa es que como es mío también... Claro, claro, claro. Hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo. Así estamos. Hombre, ya tiene unos añitos, pero está bien cuidado, ¿eh? 10. 10 años, sí, sí. No, pero está bien cuidado. Sí. ¿Y los kilómetros cuántos lleva? 370. 370.000, bueno. Es un histórico ya. Ya, no, hombre. No, pero tampoco son tantos, ¿eh? No, no, tampoco son tantos. Pero bueno, yo 210 llevo con el Subaru. 210. Vamos a enfocarlo ahí. Ahí detrás del autocar. Qué pequeñito se ve ahora, tú. Ahora se ve. Bueno, pues ya lo sabéis. Aquí el señor Ángel del Río. El teléfono lo vuelve a enfocar. Cualquier cosa que necesitéis no tocar, pues oye, pues... Y lo mantiene bien, como podéis ver, ¿eh? Lo mantiene bien. Seguro que por dentro está también impoluto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí esta parte externa del coche, que lo vierais un poquito. Y poco más que contaros, que es lo que ya sabéis en el canal. Y que... Y que bueno, sí, voy a grabar el retorno a casa. Vamos a grabarlo el camino. Y nada más. Mi juguetito, el otro negro de rally que habéis visto en el garaje, pues... Más adelante, aunque hay vídeos por ahí en el canal, pero más adelante, pues... Lo sacaré. Aunque ese coche sacarlo, pues es más complicado que este, que como veis es más discreto. A la hora de sacarlo a la calle. Y bueno, nada más por aquí. Vamos a continuar ahora con la siguiente toma ya circulando de camino para casa. Venga, venga. Vale, esquivamos por allá. Señores y señores, aquí estamos grabando. Vamos a la vuelta. Vamos a ver para allá, para atrás. No me he tirado nada, por ahí un poquito de agua. Está bien. Siempre miro si tira algo. Adiós. Bueno, pues vámonos para casa. Vamos tirando. Un poquito. Un chaquito aquí. Aquí para mancharme los laterales de las ruedas que me molesta. Y nada, muy simpático aquí el señor. La verdad es que hemos estado charlando un rato. Se me ha hecho súper tarde. Y... ¿Y qué voz estoy poniendo? Parece que estemos a punto de aquí de matar al boomer. Eh, pero no. Es que al final te sale, ¿no? Te sale ya esto. Oye, esto es ya contagioso total, eh. Vamos a cerrar un poco aquí la ventana. Esto, bueno, contagioso. Es un mal endémico, ¿no? O sea, te pones a hacer YouTube y acabas, como estás todo el día ahí presentando cosas, pues parece que te sientas aquí, estoy con el coche y en vez de hablar, vamos a hablar normal. Eh... Bueno, pues eso, vamos tirando para casa. Eh... Vaya bachis, sí. El coche está bien, espero que os haya gustado. Porque, sí, todo... El día un poco lluvioso, además, y... ¡Qué rollo, verdad que sí! No, 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 no. Esto no puede ser. Es que no. Es que ya no se siente uno cuando lo estás contando. Parece que necesitas decirlo así porque lo estás mostrando con euforia a la gente, a las personas que están ahí, a los suscriptores y a los posibles que puedan venir. Y te nace así, te sale, se te pone este tono... Me imagino yo que... Voluntariamente. Os lo juro que esto no está premeditado. Es que al final te das cuenta cuando llevo un rato y digo... Digo, hostia, Alex, pero ¿cómo estás hablando, no? Al final va a venir alguien de mi familia y va a decir... ¡Hola! ¿Cómo estás? Bienvenido, entra a casa, que te voy a mostrar aquí ahora mismo una Coca-Cola que... Pues, no. Va a ser que no. Y... Y bueno, aquí saliendo de Pedrales, qué bonito todo, eh. Ahora ya nos vamos a complicar un poquito. Hay unos cuantos baches aquí, mira qué bonito. Uy, me ha hecho la carretera, me ha hecho así unas aguas. Qué interesante. Y... ¿Por aquí se puede bajar? Por... Sí, por aquí. No pone que sea contra dirección, pues vamos tirando. Porque la verdad es que ahora mismo... Sí, se puede ir, se puede ir. Este tipo de calles que no conocen, así tan rebuscadas, con estas mansiones por aquí, pues, hombre, ¿no? Pues tienen lo suyo, ¿no? Y nada, espero que os esté gustando todo lo que estéis viendo. ¿Qué más os puedo contar de mí? Es que eso prefiero hacerlo en un... En un directo... Que conste que hace 40 minutos que me fumo un cigarro. No os penséis, porque si enlazo las imágenes, que me fumo uno detrás del otro, eh. Que conste, eh, con esto que estoy diciendo. Eh... Me voy a fumar un cigarrito, sí. Hace como una hora, perdón, que me fumo un cigarro ya. Ha pasado una hora, el de Piros y Flautas. Y... Y... Bueno, ya que estoy en el coche, además me gusta, me apetece, ¿no? Es un vicio que uno tiene y ya está. Eh... No me he puesto las gafas, cosa rara en mí. Por la calle menos me ha quedado el sol, si no, imposible, eh. Ya os lo digo yo, que con sol esto no lo aguanto yo. Pero bueno, seguimos en Pedralbes. Y... Y nada, contaros eso, que en el canal, como estábamos antes hablando, por apuntar algún detalle más, Pues yo la idea que tengo, de verdad, es crecer con cosas que yo note que los suscriptores no porque estén, ¿vale? Atentos a esto, eh. No porque estén con... Tenga suscriptores, perdón. Estos vayan a... Por ejemplo. Os pongo un ejemplo. Mil suscriptores. Mil. Eh... Hago un vídeo. Un vídeo como este, ¿no? O sea, un vídeo, el que sea. Un directo. Lo que hago normalmente. Ya ha llegado a los mil suscriptores y resulta de que hago vídeos y tengo, por ejemplo, eh... 190 o 210 visualizaciones. Y dices, bueno, ya, bien, ¿no? Eh... Para mil suscriptores, lo digo porque si miráis un poquito la gente, lo que tiene en sus directos o en sus vídeos que suben con mil suscriptores, veréis, ¿no? Pero yo no quiero eso. O sea, si tiene que ser, pues será que no lo consigo. Pero yo lo que quiero conseguir, y que quede aquí constancia en este vídeo especial, es de que la mayoría de gente que... de la cantidad que yo tenga total de suscriptores, haya una gran mayoría de gente que vea los vídeos. O sea, que no sean suscriptores que ya han abandonado el canal, ¿me entendéis? Que no han dado de baja, que no se han quitado de ahí, que... Pero que haya la gran mayoría. Yo sé que es imposible tener mil suscriptores, mil visualizaciones. Ojalá. Ojalá. Porque son suscriptores activos, ¿vale? Pero... Pero un número mucho más elevado que lo que veo por ahí en los canales de YouTube y no me gusta eso. Por ejemplo, un canal con un millón de suscriptores y ves un vídeo de 50.000 visualizaciones y dices... Es lo normal. Y desgraciadamente es lo que está pasando. Es lo normal. Y dices, bueno, ¿y dónde están tus otros 950.000 suscriptores? ¿No le han dado a verlo? Porque pensad que una visualización te la cuenta cuando alguien entra a verlo, tu suscriptor le llega al vídeo, lo abre, lo ve... O sea, vosotros, ¿vale? Y ya te cuenta la visualización de ese suscriptor. No hace falta que se trague las dos horas de directo. Ya te la cuenta con que esté unos minutos. No sé, no sé, no sé la cantidad exacta, pero te va contando. O sea, hay más cantidad, ¿no? Pero cuando ves estas cosas, pues no me gusta. Y yo me gustaría, no me enrollo más, que me enrollo mucho, que suceda eso, ¿no? Pues yo qué sé, por lo menos la mitad, ¿no? O sea, yo creo que es más importante que tener botón de oro, un millón de suscriptores. No, al igual tienes botón de plata, 140.000 suscriptores, pero es que tienes 70.000 o más, 100.000 visualizaciones por cada vídeo que haces. Para mí creo que es más importante. Además, por dos motivos, aquí seamos sinceros. Lo que cuenta al final son las visualizaciones, no los suscriptores. Los suscriptores no te van a conseguir pues que un partner te aporte más o menos. El partner se va a fijar y va a decir, a ver cuántos visualizaciones tiene, por ejemplo, del vídeo que le he dejado una tarjeta gráfica para que me haga una review. Pues 20.000 visualizaciones y resulta que tiene medio millón de suscriptores. ¿Qué pasa aquí? ¿Entendéis? No he llegado a tanto. Lo que más va a mirar siempre son las visualizaciones. Y ya no lo digo por... Joder, por... Es que al final la finalidad claro que es esa. Claro que al final si funciona un canal va a venir en EVIDIA me va a dar una tarjeta o bueno, en EVIDIA una tienda, lo que sea. Por supuesto que sí. Y poderoslo mostrar. Y para eso está un canal, ¿no? Pero... Pero poco más allá de pensar que... Yo tengo tantos suscriptores y luego la visualización es, esto es una mierda, ¿no? Entonces, eso no. Eso a mí no me gusta. Y bueno, creo que esto se va a hacer muy largo, ¿no? Es que hacer todo el camino entero a esta casa lo voy a grabar. Luego haré cortes, ¿no? Así que... No sé, al igual algún corte por ejemplo por aquí, ¿no? Y luego continúo hablando. ¿Qué os parece? Y luego veréis que... Algo diré, algo diré. Pero sí, ¿no? Es así, ¿no? Es que veo... No me gustan los vídeos con esos cortes, cortes que se han dejado cosas, ¿no? Por en medio. Que al igual creen que se han pasado o no se han pasado. Algo... El aire me ha tirado la ceniza adentro. Hay que decirla más. Algo tiene que pasar... Muy grave que diga algo muy grave como para que tenga yo que borrar algo, ¿no? Y que me lo piense. La vida, hostia, me la estoy jugando. Me he pasado. Me ha dado un arrebato. Pero creo que soy una persona bastante cabal y... Y elocuente. Así que no... No puedo... Oviar las dos cosas. La elocuencia... de contarlas y cabal a la hora de decirlas. No hay mal, ¿no? Y si estoy diciendo algo que no... Sea correcto, pues que se me disculpe, pero yo creo que no es así. Creo que no cometo esos errores. Muy humanos, por cierto, pero creo que no los cometo, ¿no? Estaré volviendo ordenador ya tantos años. Qué cosa. Pero bueno, en fin, ¿qué más? Momento relax, ¿eh? Vamos a escuchar el sonido. No, 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 no Y ya está. También deciros que soy de Barcelona, ya lo sabéis, el que si no lo he dicho, aunque creo que en la matrícula lo veréis del coche, no lo voy a esconder. Y que... ¡Uy, qué voz! A mí me está saliendo ahora, ¿eh? Y que... me gusta mucho la verdad, la verdad es muy bonita. Este es el momento de desolido del coche, que quiero que escuchéis, que haya fluido también el tráfico. ¡Uy, qué voz! Voy a saltar el semáforo, se abre la moto. ¡Ay, por Dios! Podríamos haberlo pasado perfectamente, pero no voy a cometer una ilegalidad acelerando más allá de la velocidad permitida. Supongo que esto está grabando el camino de vuelta. Esta cámara en gran angular, a ver cómo queda, madre mía. Cuando tenga que repetir esto, si os imagináis, me dan patatuzas. Así la dejo, ¿eh? Aunque se solo salga un ojo. Yo lo que quiero mostrar es que creo que es lo que estáis viendo y... Y poco más se puede hacer, es decir, aquí. Llevamos mucho, ¿eh? Las tomas voy a tener que cortar, la verdad que sí. Llevamos mucho rato, mucho rato. Esto, si no, es muy largo. ¡Muy largo! Esto es suave. A la derecha creo que... ¡Pah! De tarde, iba. Vamos por aquí. Voy a entrar a la ventana ya. Ojo la moto, ojo la moto, la otra moto. Bueno, pues eso. Estamos cerquita de casa ya. En el momento que hemos salido de Pedralbes. Esto ya, nada, son cinco minutos del proyecto. O sea, estoy muy cerca de la zona alta, ¿no? De Barcelona. Pedralbes alta me refiero a la parte de arriba, ¿no? Sí es una zona alta de clase, ¿no? Pero no vivo en Pedralbes, ¿eh? Como podéis ver, estamos regresando y... Y no vivo en Pedralbes. Pedralbes ha quedado por ahí atrás. No os penséis que estoy en Pedralbes porque, vamos... El siguiente vídeo sería con un Ferrari. Mínimo. Ya os digo yo. Ay, Dios. Sí, pero seguro, ¿eh? Tendría un Ferrari seguro. Esa es mi otra parte. Ya os contaré algún día. No tengo... Nunca he tenido un Ferrari, ¿eh? Pero... Esa es mi otra pasión. Como la de muchos que les gustan los coches, ¿no? Nada que ver con el rally, otro tipo de vehículo. Pero sí, ya os lo contaré otro día. Ahora no vamos a contarlo. Aparte que ya estoy llegando. Quedan tres calles, tres calles, chicos. Voy a grabar hasta la entrada del parking y listo. Porque luego todo se vuelve oscuro ahí dentro y no... No vale la pena. Así que... Dos semáforos. Si no los pillo, directos. Tres semáforos, bueno. Tres. El del giro, que me parece que lo voy a pillar. Ahí, ya, ahí. Izquierda, izquierda. No, de momento no. No lo he pillado, ¿no? Bien. Bueno, el parking no, porque tengo que ir a comprar, chicos. Bueno, al lado de casa. Así que prácticamente me voy a ir despidiendo porque... Tampoco voy a grabar entrando en el super, ¿no? Sería bueno eso, ¿eh? Venga, ahora todo el mundo aquí likes para que Alex Subaru grave entrando en el supermercado. Hostia, no me hagáis esto, ¿eh? No me hagáis esto. Porque, a ver, yo no soy tímido. Hombre, a ver, todos tenemos un punto de timidez, ¿no? Pero... Hostia, no estoy preparado todavía como para hacer estas cosas, ¿eh? De verdad, no estoy preparado. Madre mía. Ahí vamos. Y bueno, aquí voy despidiendo este... Se me acaba de parar el teléfono. Así que me imagino que me he quedado sin... No creo que baterías, sino sin... Sin espacio de memoria. Así que, chicos, pues nada. En esta cámara, que espero que sí que me esté grabando, me despido aquí. Que muchas gracias por los 100 suscriptores. Esos ciento y pico ya que sois. Y que... Que salud y suerte. Y nos vemos en el siguiente. Chao.